Aunque me haces tan, lo que no te quisiera ni te Más que te mando llamándote y suplicándote volver Mientes, quiebras mi salud mental y aunque tú me harás mentir Con un poco te quiero, yo me quiero más Mientes, quiebras conmigo Y hoy te vas, y lo malo no es mi día No males que te creo, yo te quiero This is what you're doing This is what you're doing Let's go Let's go Let's go Let's go Si me hain hablando solo por ahí Es que sabe que hay que irme loco Te juro prefiero morir Antes de ver en brazos de oro Pero ahora yo quiero que entiendan Que esta borrachera será de Guaya Ella es mi medicación Como me la receto en los Algo ¡Ago! 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 ¡Gracias!